Yo soy Salvador Holguín con una entrega más de su programa Lo que otros callan. Por este escenario nacional e internacional desfilan grandes líderes, figuras, personalidades del ámbito político, económico, social, de la sociedad civil también y empresarial. Hoy le toca a un líder político, además un funcionario de primer orden en el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinadel. Se trata del director de migración, don Enrique García. Enrique García tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque históricamente la República Dominicana ha vivido momentos difíciles en tema migratorio y además fronterizos. El presidente Luis Abinadel le ha encomendado la tarea de resolver el problema migratorio dominicano. Hoy vamos a tener un programa muy especial e interesante. Conoceremos las siete provincias fronterizas del país y lo que se está haciendo, lo que se va a hacer y hasta lo que se pudiera hacer. Saludos líder, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Buenas noches para usted y los amigos televidentes. ¿Cómo se siente? Un placer para nosotros ya a esta hora más tranquilo, más sosegado. Así es. Que podamos tener una conversación, digamos. Así es. De una especie de paso de balance, de cosas. Enrique, empecemos por la tarea que te ha encomendado el presidente, porque nadie llega director de migración porque llegó o de manera casuística. Tiene que tener un perfil, pero además el presidente de la república tiene que confiar en esa persona. Cuando llegas al cargo, cuando el presidente te llama, ¿qué es lo que te encomienda? Así se puede saber, claro. Mira, Salvador, migración es una institución más allá quizás de lo que muchas personas piensan. Y tiene diferentes vertientes desde el punto de vista de la percepción de la gente. Para algunos migración es la intervención de nacionales extranjeros ilegales. Para otros quizás migración es residencia, porque le interesa eso. Residencia. Para otros migración es aeropuerto. Para otros migración es frontera. Lo que hay que es una institución que abarca prácticamente el país. Todo lo que tiene que ver entrada a República Dominicana y todo lo que tiene que ver salida de República Dominicana, no importa que sea por aire, mar o tierra, está migración pendiente y presente por necesidad. Y el presidente de la República, pues, ha puesto sobre nuestros hombros esta gran responsabilidad del control migratorio de la República Dominicana y el servicio de extranjería. Y nosotros, en nueve meses, pues, hemos realizado todo el esfuerzo necesario para que dicha dirección realice la labor para la cual fue creada. Hemos tenido que enfrentar grandes retos. Salvador, llegamos a una pandemia. Ay, ay, ay. Una pandemia donde, bueno, comenzando, hasta el personal estaba reducido. Tú sabes que llegamos en agosto, cuando la pandemia estaba en su buena, y hasta el personal era un 50% que trabajaba, que elaboraba, con mucho trabajo atrasado, como consecuencia de los meses anteriores. Entonces, pero, los retos, usted sabe, se enfrentan, usted sabe de eso. Así es. Usted sabe de eso. Enfrentamos el reto y, gracias a Dios, nueve meses después, estamos satisfechos con el trabajo que hemos realizado. Poco a poco, dentro de las limitaciones, claro, económicas, presupuestales, que tiene todo el país ahora mismo, dentro de las limitaciones, a veces, del personal, por el problema del COVID, que se lo enferman, o que hay que reducir el personal, que las mujeres embarazadas, que los hipertensos, y todas esas cosas. Pero mi reacción se ha mantenido haciendo la labor. Y al día de hoy, si pasamos balance, ¿cómo se siente el presidente con el trabajo que usted ha hecho? Y si usted ha desarrollado la agenda que él le encomendó. Mira, ya habría que preguntárselo a él, ¿cómo se siente con el trabajo? Pero usted lo ha comentado en las reuniones. No, hasta ahora, no me ha puesto mayor queja. Ahora, vivimos despachando asuntos de Estado. Recuerda que migración es seguridad nacional, por los aeropuertos, por los puertos, por la frontera. Y nosotros, te reitero, cada día nos esperamos, ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestro mayor empeño en poder realizar la labor. Por ejemplo, mañana tempranito, nosotros salimos a las seis y media de la mañana para tu pueblo, justamente. ¿Para Dajabón? Para Dajabón. Ah, pues sin decirme nada. Vamos, no, yo le mandé una comunicación por escrito, notificándole y solicitando permiso de entrada. Para entrar, ahora sí. Permiso de migración pidiendo permiso de entrada. Sí, 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 está buena esto. Mañana el presidente envió una gran comisión, el ministro de la Fuerza Armada, el ministro de Salud, el ministro de Comercio y nosotros. Iremos mañana a una supervisión, a un recorrido por la puerta de entrada. Tú sabes que se ha estado hablando en estos días de una posible cepa, o de dos cepas, de la brasileira y la inglesa, de lo que son. Y bueno, pues, se van a tomar la medida correspondiente para tratar de evitar cualquier traspaso de esa cepa hacia acá. Y miremos mañana esa comisión de funcionarios de la frontera. ¿Esa comisión va a hacer un trabajo preventivo? Sí, comenzaremos a hacer pruebas aleatorias en las puertas de migración, de todos los que pasen para acá, un cordón sanitario, que no falten manitas limpias, que no falten mascarillas. Bueno, vamos a equipar de todos las cuatro puertas fronterizas. El presidente de un consejo de gobierno que hizo en Barahona esta semana dio las instrucciones que en esas cuatro puertas fronterizas no falte nada que tenga que ver con salud. Qué bueno. Y hay un video que de entrada me gustaría compartirlo contigo para que nos diga de este tipo de situaciones que se están presentando a la frontera. ¿A qué obedecen? Y si tiene conocimiento del mismo. Vamos a ver. Si el señor director está listo, veamos este video que nos hacen llegar desde la frontera. ¡Vamos! Cuando vi este video, Enrique, dije, pero pareciera una invasión masiva de haitianos hacia la República Dominicana y por la forma que están entrando pareciera que sería una invasión ilegal. ¿Pudiera describirnos este escenario? ¿Qué es lo que pasa justamente en este video? Mira, como fronterizo tú sabes que hay dos días de mercado, lunes y viernes. Así es. Y lamentablemente Haití es un país que carece de alimentación y eso a día del mercado que es bueno que la población sepa a una especie de cordón de seguridad que ellos no pueden pasar de ahí. El mercado está anexo a la puerta de migración, se les deja entrar, ellos van al mercado, compran y vuelven y salen de nuevo otra vez. Así que hay un control, lo que quieres decir migratorio. Hay un control de seguridad que se mantiene conjuntamente y con el auxilio de la Fuerza Armada, claro. Entonces, Salvador, ese día, que creo que fue el lunes, si mal no recuerdo, se había cogido la voz de que se iba a cerrar la frontera por el problema de la nueva cepa que andan del coronavirus. Ellos se desesperaron, en la información que tenemos, y estaban aglomerados en la puerta. Y tú sabes que el ser humano es, somos tan especiales, cuando tú vas de vuelo, van 250 pasajeros, 300 en el avión, y cuando dicen, vamos a comenzar a abordar, el 80% se para y quieren todo entrar junto al avión. Al mismo tiempo, sí. No obstante, sabiendo que van a comenzar grupo 7, grupo 6. Por número de asiento. Usted me entiende, pero el grupo 1, que no le va a tocar todo esto, usted también se para y se pone adelante. Entonces, ese día, había cogido la voz de que se iba a cerrar la frontera y había, me dicen, hasta una mayor cantidad de haitianos de lo normal que querían cruzar para acá a comprar en el mercado. Nada que ver con pasar para el país a la provincia cercana, o a la misma provincia de Ajabón. Sí, exactamente. Si no, el que conoce el mercado de Ajabón sabe cruzar la puerta de inmigración, ir al mercado a comprar y volver y regresar a su país. Que eso se hace toda la semana. Mañana, la comisión vamos a llegar antes de las 8 a Ajabón y vamos a estar presentes en la apertura de la puerta. Y mañana va este mismo escenario. Quizás ya un poco más organizado, después de ese día se habló con las autoridades haitianas, se le dijo que no podíamos permitir ese cruce así, que tenía que ser un cruce como siempre se ha hecho, ordenado, exactamente. Ellos vienen por fila, van cruzando, normal. Pero ese día, usted reitero, se desesperaron porque supuestamente dijeron que iban a cerrar la frontera. Pero nada, eso es el día a día cuando el mercado hay una realidad. Nosotros tenemos un gran comercio como en ti, Salvador, tú lo sabes. Sí, claro. Tú eres un hombre que será el próximo senador, de la jabón y tú conoces tu provincia. Hay una economía fronteriza donde hay un trueque de mercancía donde los haitianos vienen a comprar y nosotros le vendemos. A ellos le falta comida y nosotros le vendemos. Lo que se conoce como intercambio comercial entre ambos países. Un intercambio comercial que Haití es un país que nosotros tenemos la balanza favorable a nosotros. Le vendemos mucho más que lo que compramos. Entonces, nosotros lo que queremos poco a poco es organizar ese comercio en la frontera y nada, Salvador, no pasó nada ese día. Simplemente ellos vinieron, comprar y se fueron. Lo que quiere decir, Enrique, es que esto obedece algo normal de intercambio comercial que se da en estos dos días de la semana en la zona fronteriza, en este caso, la provincia de Jabón y que no es nada para dar al marzo. No, y esa gente regresó todo a su país. Él no se quedó nadie porque les reitero a los amigos televidentes, existe un cordón de seguridad donde esas personas entran, mañana ellos entran, a las 8 de la mañana Migración abre la puerta, entran y hay un radio de espacio donde ellos pasan a comprar, compran su mercancía y tú ves al poco rato ya la fila también regresando para atrás cruzando el puente para Haití. Pues esa gente no puede pasar al territorio dominicano, más que ese pedacito que nosotros le permitimos. Y esos controles que estamos viendo en pantalla se mantienen, Enrique. Sí, claro que sí, claro que sí, esos controles se mantienen y tú ahora mismo, si tú ahora mismo a la frontera, tú me encontras ahora mismo a la noche esa seguridad que está en la frontera ahí. La puerta se cierra a las 5 de la tarde, a veces a las 6, en diferentes puntos y hasta el otro día a las 8 de la mañana Migración no abre la puerta. Ya. Enrique, en el gobierno pasado se nos vendió la idea al pueblo dominicano de que el problema migratorio estaba resuelto. Drones, unidades motorizadas, for wheel. Yo que soy fronterizo, como tú has reiterado en varias ocasiones, cuando viajaba hacia Dajabón, me daba cuenta que esos for wheel lo trasladaban solo cuando el presidente Danilo iba para allá y después venían en una patana, cuando Danilo iba para Elas Piñas, para San Juan, para Independencia, para Bauruco, para esos pueblos. Y lo llevaba allá también entonces. Me doy cuenta que obedecía a una estafa, a un engaño. Realmente, ¿con qué te encontraste en migración y en la zona fronteriza? No, mire, migración o un migración no tiene nada. Ni drones, ni for wheel. No relajes. No, nosotros no. En la Fuerza Armada, si el Cefrón, por ejemplo, tiene algunos drones, tiene algunos for wheel. O más que for wheel, son los buggy. Los buggy, exacto. Los buggy para la carretera internacional que se necesitan. Son vehículos especiales para terrenos como ese, montañoso, árido, con mucho hueco, hoyo. Y el Cefrón y el ejército sí tiene, pero migración no tiene ninguno salvador. Entonces, ese aparataje que se vendió y esa mercadología política del gobierno de Danilo, ¿realmente resuelve problemas migratorios sí o no? Usted sabe que el gobierno del PLD era un gobierno de cosmetología, diría una maquillista. Sí, cosmetología. Era mucho coméstico. Era mucho coméstico. Cuando hemos llegado a los funcionarios ahora hemos encontrado que no era tan técnico el gobierno como se decía. No había tanta tecnología como se decía. No vendieron que el país estaba tecnificado y hemos encontrado que no es así. Y nada, nosotros hemos tenido que enfrentar todos los retos, Salvador, y realmente hacer un gobierno sin tanta cosmetología, pero más aterrizado, resolviendo los problemas realmente. En el caso tuyo, ¿en qué te ha enfocado como director de migración? Mire, migración tiene mucho frente. Ok, vamos a verlo. Migración tiene siete direcciones, pero hay dos que son su columna vertebral, control migratorio y extranjería. Y me explico. Dale. Control migratorio tiene que ver con los nuevos aeropuertos, las marinas, los muelles, los puertos, todas las entradas del país y salida. Control migratorio tiene que controlar si Salvador mañana va para Nueva York, cuando va a salir del país, tiene que revisarte, tiene que chequear, tiene que ver tus documentos que están al día, tu visa, tu residencia y darte salida. Así como cualquier persona viene para el país, control migratorio tiene que verificar que tenga su residencia o que tenga su pasaporte al día, que tenga su visa, toda su documentación. Eso, Salvador, una gran responsabilidad. Tener que tener control del país, de todo el que entra y todo el que sale, hay que llevar un control de los delincuentes que tienen impedimento de salida o que tienen impedimento de entrada o aquel delincuente que cometió un delito y anda corriendo y la fiscalía me mandó que le pusiera un impedimento de salida y lo agarramos ahí a veces en el aeropuerto intentando salir. O una alerta que dice si va a fulano si fulano de tal se presenta detenerlo y llamar a la fiscalía. Todo este control migratorio tiene que tener obligación y hay que mantenerse siempre al día de que no te vuelen con control migratorio de eso, que no te dejen salir un delincuente que quizás tiene un impedimento de salir de una alerta. Por el otro lado está extranjería que es lo que lleva todo el sistema de residencia de extranjeros. Llámese residencia, llámese permiso de trabajo o residencia de trabajo o visa de reunificación familiar para fines de residencia. Todo lo que tiene que ver con residir en el país entonces lo maneja la dirección de extranjería. Esas son las dos espinas dorsal de migración. Extranjería para expedir residencia y control migratorio para controlar toda la salida y toda la entrada del país sea de dominicano o de extranjero. Es decir que no solo se limita al tema fronterizo. No, el tema fronterizo es un punto de control migratorio. Un punto de control. Como somos un país de lo poco del mundo compartido una isla entre dos países tenemos una frontera y ahí tiene que haber un control fronterizo. Pero ese control fronterizo que yo tengo en la frontera que son cuatro puertas Bajabón, Elías, Piñas y Maní y Perdenales ese control fronterizo ¿entonces dónde lo tengo? En Cacana. Quizá muchas personas no lo saben ¿por qué? Por una marina que hay. La marina de Cacana es internacional y por ahí vienen yates de millonarios que vienen paseando de isla en isla ahí yo tengo inspectores cada vez que un yate llega la gente de migración tiene que pedirle su documentación su visa para entrar al país su residencia o casa de campo quizá tú lo sabes casa de campo también yo tengo un control migratorio esos millonarios que vienen a casa de campo en sus yates tienen que presentar su documento para poder entrar al país interesante o ahí mismo en Boca Chica también donde está el náutico ahí yo tengo un punto migratorio porque ahí tienen yates también internacionales cuando un rico debe subir en su yate y atraca ahí hay dos marinas el club náutico y está la marina Salpar cuando vienen a una sala marina ahí hay un control migratorio para que también presente porque nadie puede entrar por un lugar que no esté habilitado para entrar por obligación todo extranjero que venga tiene que entrar por un punto habilitado entonces están los puntos marítimos que vienen los yates los barcos los puntos terrestres que es la frontera y los puntos aéreos que son los nueve aeropuertos que tenemos en el país es que inciden todas las áreas que tengan que ver con migración e inmigración donde quiera que entre una persona ahí está migración presente donde quiera que va a salir una persona está migración presente nadie puede entrar al país ni salir del país sin que migración los registre permítame a la primera pausa líder cuando retornemos nos gustaría conocer si tenía migración alguna alerta con relación al diputado Gutiérrez que fue apresado en Miami y si la tenía porque lo dejaron llegar a territorio norteamericano después de la pausa seguimos conversando con el director de migración de la república dominicana del actual gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader don Enrique después de la pausa continuamos soy pescador de la provincia de Puerto Plata y me desempeño como vendedor artesanal en el área de la puntilla en Malecón con la pandemia la crisis de nosotros se agudizó mucho más no teníamos nada de qué depender no teníamos turismo no teníamos pesca no teníamos comida no teníamos cómo suscistir la estábamos pasando extremadamente mal cuando cambiaron las autoridades pues las cosas vinieron floreciendo se inauguró un puerto turístico ahí no veis se le construyó el puerto de pesca a los pescadores empezaron a llegar más turistas y hemos ido saliendo hacia adelante poco a poco sentimos el cambio sentimos el renacer de Puerto Plata coño no entiendo cómo hay gente que tiene esa cachaza de hablar de hombre serio sabiendo que son bandidos porque Dani es un bandido una vez sobrevolamos juntos Dani andaba con Gómez Villa en su helicóptero y yo andaba en el mío y nosotros nos encontramos en San Juan en la finca de Eduardito del Príncipe ¿sabes quién es Eduardito? el que trabajaba conmigo sí señor claro y después Dani se quedó conmigo y sobrevolamos desde ahí de San Juan bajamos a Lía Piña él conmigo yo me recuerdo que yo iba ese día piloteando mi helicóptero que él ni siquiera sabía que yo que yo era piloto y me dijo coño y me sorprendo porque él ve que que el capitán que trabajaba conmigo que era piloto se monta atrás y dice ¿y quién es que va a ir? yo soy yo que va a tripular ¿qué pasa? entonces él se sorprendió cuando me ve que entonces voy a Lía Piña y de ahí entonces salgo de Lía Piña y bajo a Barahona de Barahona fuimos a Jimaní a Jimaní para ver lo del lago Enriquillo cuando pasó la catátrofe y él encima del helicóptero grabó todo eso entonces de ahí volví regresé a la capital yo mismo piloteando y aterricé en el en el hotel Santo Domingo que ahí era que yo tenía yo tenía una suya ahí alquilada y ahí entré y él entró incluso a esa habitación se lavó la cara y en el carro mío fue que yo lo mandé a su casa con el chofer mío y me quedé ahí en ese hotel durmiendo que andaba con una novia esa noche ¿cuándo fue eso? eso fue para hablarle con exactitud comando 2002-2003 uno de esos dos años cuando te estaba en el mundo del narcotráfico todavía pero claro 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 sí señor él está montando una campaña de descrédito asesinando mi moral usándola usted asesinando mi moral para que crea pánico si usted quiere arrestarlo a él y dígale si él no almorzó conmigo en mi finca en San Juan de la Maguana si no se montó conmigo y sobrevolamos en mi helicóptero en San Juan de la Maguana viajando a Elia Piña y luego a Barahona y de Barahona a Gimaní de Gimaní a Santo Domingo usted tiene herramienta vele y yo estoy ahí yo estoy aquí a mí no se me aprieta el pecho ¿sabes qué no? bueno pues quiere hacer con gente fresca así de doble moral yo le saco yo le saco el mocho él quiere hacerme daño y por usted lo hago y por usted lo hago yo lo sé y solo demuestro él quiere hacerme daño con usted porque yo lo que como periodista yo lo entrevisté además cuando yo lo entrevisté a usted ya usted no era narco hermano ya usted era un hombre retirado y que apulgó pena claro claro mi señor y además el hecho que yo lo entrevista a usted no significa que yo soy vocero de usted además yo no soy vocero ni de Luis que es el presidente soy yo vocero nos pregunto le hacía a mi amigo es más comando mire usted deme un número de Estados Unidos pero hace una llamada directamente con Eduardo el príncipe usted escucha me hice al pueblo golpe bailarín mi sueño era tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba cuando entró la pandemia los trabajos estaban difíciles trabajaba en una compañía de limpieza yo aprendí a lavar colchones pisos alfombras por la pandemia la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa mi casa era de madera tenía calcón cuando llovía se mojaba todo el INVI vino y me ayudaron a construir mi casita mi vida cambió cuando arreglaron mi casita porque no se moja en República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas y vi que por una mujer bombero se salvaron dos niños entonces ahí empezó el yo querer ser bombero yo soy de la que digo que eso no se toma de que de la noche a la mañana sino que uno nace con ese don de querer ayudar la casa estaba en una situación fea que no se la deseamos a nadie no teníamos baños los cines estaban de un lado despegado todas las tablas la mayoría todos estaban en el suelo me llamaron de mi vet y me dijeron que me iban a hacer mi hogar ahí empezó mi felicidad ahí empezó todo cuando yo vi que ellos llegaron y vinieron y empezaron a medir y eso yo nunca me imaginaba que yo iba a tener mi hogar así Dios nunca llega tarde Dios llega cuando tienes que llegar que nos vemos Continuamos con esta interesante entrevista que le estamos realizando al director de migración del gobierno del presidente Luis Abinader, Enrique García. Cuando me fui a la pausa, líder, le formule la pregunta en el sentido del legislador que fue apresado en los Estados Unidos, específicamente en Miami. ¿Había alguna alerta? ¿Ustedes fueron notificados de que este hombre iba a ser apresado, debía ser detenido? Me refiero al diputado Miguel Gutiérrez. No, no, Salvador, no había, por lo menos migración no tenía ninguna alerta, no tenía ningún impedimento de salida. Si lo hubiese tenido no sale del país. Pero recuerda que contra él aquí no había ningún proceso abierto. Ya, a eso se debe. A no haber proceso abierto, porque cuando migración actúa, nosotros actuamos cuando hay proceso abierto, o por lo menos una investigación. Puede ser que una agencia de inteligencia, la fiscalía, la procuraduría, tenga un expediente o una investigación contra alguien. Que lo esté buscando, que esté prófugo. Y entonces le pongo una alerta de detenerlo. Se intenta salir del país. O cuando ya un juez autoriza el impedimento de salida formal, ya está impedido de salir. Sí. Pero este señor no tenía ninguna. Hasta no estoy entendiendo. Parece que su problema es con la justicia americana. Ya. Así que él pudo salir de la República Dominicana hacia Estados Unidos. Legalmente. No tenía ningún proceso, sometimiento. De hecho, sí un seguimiento por parte de la DEA. Es lo que se ha confirmado. Parece ser que era el gobierno norteamericano a través de la DEA que le estaba dando seguimiento. Y él tendrá que aclarar en suelo americano su situación. Y fíjate que según las informaciones, los delitos de él son del 14 al 17. Así es. ¿Alguien fue ayer? En los gobiernos de Danilo Medina Sánchez y el PLD. Cuando él estaba en el PLD. Sí. Sí, exactamente. Es bueno que se sepa porque él viene del PLD hacia acá. Exactamente. Entonces era justamente los gobiernos del PLD y cuando estaba en el PLD, que eso es bueno aclararlo, que no fue estando ni en el gobierno nuestro, ni estando con nosotros. Exacto. Que aparentemente se cometieron los delitos. Tú sabes que los norteamericanos tienen una virtud. Y es que ellos no guardan nada. O lo guardan todo. Ellos no olvidan nada, Salvador. Lo guardan todo. Esa investigación aparentemente tenía años que se venía realizando. Y bueno, en este momento ellos decidieron ejecutar esa orden de detención. Ahí nosotros no tenemos nada que ver. Sí, me dicen que... Y ahí acabo de mandarle la imagen al señor director para que la veamos. Me informan nuestras fuentes que Miguel Gutiérrez fue impedido de ser el candidato por la psicocrición número uno de Santiago por el PLD. Al impedírsele, pues, porque llegó a ser precandidato. Sí. Entonces, al impedírsele, ¿qué hizo él? Bueno, se molestó. Y se fue del PLD. Se fue del PLD, renunció, buscó la manera, entró al Partido Revolucionario Moderno del PRM, porque era un hombre de mucha influencia y muy conocido. Incluso él es hermano del colega periodista Gutiérrez de Santiago. Ah, no me diga, era hermano de Gutiérrez. Sí. Ah, pues mira yo... De José Gutiérrez. Claro, un conocido periodista de Santiago. Sí, que hasta que estalló el asunto, un ejemplo, mi amigo Esteban Rosario dice que era pana full el mano de él. No se le conocía tema, asunto de drogas. Bueno, es otro punto, Salvador. Él se vendía como un empresario. ¿Tú eres amigo de cuánto empresario? Uf, muchísimo. Y si mañana explota que Fulano de tal, que nunca se le sindicalizó, porque hay personas que vos publicas y dicen, Fulano ten esto. Exacto. Pero hay otros que son empresarios serios, y tú, yo, cualquiera tenemos derecho a tener una reacción con cualquier persona. La amistad. Bueno, lamentable esa situación para él y su familia. Nosotros le deseamos que pueda salir lo mejor posible de eso. Sí, 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 entonces que pareciera, Enrique, o sin que pareciera, esta imagen confirma que ningún partido político está exento de tener personas de esta índole. No se abandona, porque los partidos políticos están compuestos por seres humanos. Y ningún partido político tiene santo ni impoluto. Lamentablemente, a la política entran de todo. Exacto. Además, un partido cometería el error de ingresar al su partido, al seno de su partido, a alguien que ya públicamente haya sido condenado o perseguido por ese tipo de ilícitos. Nadie quisiera tenerlo. Exactamente, entonces, cuando se mercadean, se venden, se proyectan y se manejan como empresarios, cualquier partido puede estar, puede ser sorprendido en su buena fe, porque yo mañana quisiera estar en las fuerzas del pueblo, un ejemplo, y nada, Salvador Rodríguez, el periodista, el empresario de la comunicación. Y ellos felices, y es oramentable. Así es. Felices, oramentable. Empresario de la comunicación, y Dios me libre, resulta ser que es otra cosa. Entonces, ahí, y tengo que decirlo por todos los partidos políticos, el partido político no tiene culpa. Así es. Porque usted no era una persona sindicalizada que estaba en malos negocios, ni malas artes. Pero lamentablemente son asuntos humanos, Salvador. Ya, y hay otros casos de prófugo de personas que han infringido la ley en otros países que sí te llega notificación para hacer... ¿Para si tratas de ingresar al país apresado? Déjame decirte, yo tengo una gran cantidad, por ejemplo, de alerta contra pedófilos, violadores de menores, de mujeres. Es una parte que, por ejemplo, los dominicanos, la gente común no maneja. Exacto. A mí me notifican, por ejemplo, agencias norteamericanas, canadienses, franceses, de personas que han sido condenadas por violaciones de menores o de mujeres. Y ellos me notifican eso del país para que nosotros nos cuidemos. De permitir el ingreso de personas desagradables al país. Exactamente. Hay otros que son buscados por Interpol y el país tiene que detenerlos en caso que vengan para acá. A veces logran colarse porque no tienen quizás una alerta ni tienen un impedimento de entrada. Por ejemplo, hace par de semanas nosotros deportamos de un grupo del Canadá muy peligroso. Y fue uno deportado de aquí, o un italiano que fue deportado hace como menos, si tú recuerdas, que era de la mafia de Calabria y estaba aquí en el país. ¿Dónde llegó a entrar? Entró, no vivía aquí en el país, tenía tiempo viviendo y fue detectado y fue deportado. Es decir, nosotros nos mantenemos tratando de que personas no gratas o que sean buscados por la justicia internacional no estén en el país. Para darle la mayor tranquilidad al pueblo dominicano. Bueno, a veces dicen, no, porque ustedes nada más sacan los nacionales haitianos ilegales. No, no, no. Migración saca a todo el mundo que sea ilegal y de problema. Ahora, el problema es que esa nacionalidad haitiana es que la mayor cantidad está. Claro. Los demás nacionalidades tú tienes, pero en menor cantidad. Pero cuando hablamos de haitianos, pues tenemos una gran cantidad. Y bueno, se refleja más. Es normal. Exactamente. Y las relaciones bilaterales con otros países y otras agencias migratorias. ¿Cómo maneja eso y cómo fluye esas relaciones interpersonales e institucionales? Mira, yo soy el presidente de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias. Tomé la presidencia en enero de este año y vivo en contacto con 18 países miembros, incluyendo España. Pero soy iberoamericana. Y yo vivo en contacto con autoridades migratorias de otros países incluso. Hace apenas una semana y pico vine de Colombia, de una visita que fuimos a hacer al aeropuerto El Dorado. Tremendo aeropuerto en Colombia. Y tuvimos una gran experiencia porque Colombia, que es un país que ha tenido tantos problemas de narcotráfico, de guerrillas, de paramilitares, tiene un aeropuerto muy seguro. Han tenido ellos que prepararse. Duramos un par de días por allá viendo una serie de cosas de ellos que nos sirven a nosotros para implementarla aquí. Porque cuando las cosas son buenas, es bueno verlas y hasta copiarlas, si son buenas. Claro que sea. Y estuvimos con ellos por allá. Y es normal, hacemos reuniones cada cierto tiempo con las diferentes autoridades para ver cómo enfrentar los delitos, cómo enfrentar los controles migratorios, ahora en tiempos de pandemia. Por ejemplo, hemos estado discutiendo un pasaporte de salud. La posibilidad de emitir un pasaporte de salud para que Salvador Loguil tiene su pasaporte de salud y puede viajar por todos los países que está vacunado y que no tiene problemas, por ejemplo. Esa es una discusión que tenemos las autoridades migratorias. Bueno, eso confronta algunos problemas porque las vacunas no son reconocidas en toda parte del mundo. A veces la vacuna china no la reconoce los norteamericanos o la inglesa no la reconoce los alemanes. Y bueno, eso da problemas. Pero para decirte uno de los temas, por ejemplo, que vivimos discutiendo. Entonces yo vivo en contacto de comunicación con las autoridades migratorias iberoamericanas, buscando siempre la forma de colaboración. Y con la República Dominicana, ¿cómo están las colaboraciones? Cuando ustedes necesitan de algún tipo de apoyo, con personas de aquí, ¿cómo fluyen las colaboraciones? Muy buenas, muy buenas. Nosotros tenemos colaboración, comenzando por los Estados Unidos, agencias norteamericanas que están aquí en el país y que trabajan conjuntamente con nosotros. Los norteamericanos son muy celosos de la trata de personas, del tráfico de seres humanos. Tienen agencias aquí como H.I.S.I. que viven con nosotros trabajando, tratando de detectar mafias. Por eso te dije ahorita que migración es mucho más allá de lo que mucha gente cree. Y esas agencias norteamericanas, canadienses, españolas, viven trabajando con nosotros, tratando de detectar esas mafias que se forman para llevar personas ilegales a Estados Unidos o a España, a Europa, que tú sabes que es un país que quiere mucho viajar. Y tenemos que vivir en constante acecho, como se dice, la inteligencia migratoria, detectando documentaciones falsas, detectando residencias falsas, visas falsas. Es todo preparar un personal en técnicas migratorias. Y a veces me recomiendan a alguien y yo le digo, mira, yo no puedo ponerlo. Eso no es tan sencillo, poner una persona en una casilla de migración y que pueda detectar si esa residencia de Marruecos, te pones un ejemplo, no la americana, no, que es tan cómodo, la de Marruecos, es originario o es falsa, o es avisa. ¿Le dan un entrenamiento para ese tipo de...? Claro, claro, un entrenamiento no, le damos un curso, le damos un curso de dos o tres meses de técnica migratoria. Técnica migratoria. Donde hay una serie de profesores de diferentes ramas, y hay profesores americanos, canadienses, diferentes nacionalidades, y se forma ese personal para poder conocer bien lo que es un pasaporte original, un pasaporte falso, los sellos de seguridad que tienen, los documentos también, los sellos de seguridad que tienen una residencia, que tienen una visa. No es tan sencillo. Por eso a veces no es tan fácil uno poner a cualquier persona en una casilla, o no es tan fácil, no se puede poner. Mientras no se forma, no se puede decir nada. Ok, exacto. Enrique, permíteme a la segunda pausa, cuando retornemos... Se está picando aquí en este programa. Sí, hay que cumplir con lo que... Con los patrocinadores, con los que mantienen el espacio. Además, mira qué interesante, Enrique. Ironía de la vida. Anteriormente, no había ningún tipo de publicidad aquí estatal, y ahora no es que estamos full, pero hay la participación que le sale a un canal como este. Claro. Democracia para todo. Claro. Un canal que está conectado con el mundo. Ahora mismo el mundo entero no lo está viendo, en todos los sistemas de cable. Es que tiene un buen rating. Exactamente. Así que, la obra sea para Dios. Así que se dice. Así es. Así es. Así que, Dios es bueno. Claro. Y nosotros trabajamos incansablemente. Y mira a sus hijos trabajadores. Sí, también. Claro. Además, este canal, esta estructura completa, el Multimedio Grupo Ilando Fino, ha apostado al cambio y ha apostado a un mejor país. Y sigue apostando. Entonces, lo menos que merece es ser distinguido. Los frutos se ven. Así es. Después de la pausa, Enrique, yo quiero que veamos un tema que ha impactado y también espantado al pueblo dominicano en el sentido general. Y es una supuesta conexión que pretenden hacer algunos haitianos utilizando o apoyándose en el río Masacre. Nos han llegado unas imágenes que me gustaría que la viéramos. Y hasta dónde tú estás informado de esta situación y si es tan grande como se quiere proyectar o realmente qué es lo que hay detrás del supuesto canal de Haití para conectarse al río Masacre. Después de la pausa, seguimos con esta entrevista interesante. ¿O ustedes creen que nada más íbamos a hablar de los afectos personales, el cariño de Enrique y yo? No. Hay que preguntarle lo que ustedes, como televidentes, quieren escuchar. Después de la pausa, seguimos conversando con el director de Migración, Enrique García. Soy pescador de la provincia de Puerto Plata y me desempeño como vendedor artesanal en el área de La Pontilla y Malecón. Con la pandemia, la crisis de nosotros se agudizó mucho más. No teníamos nada de qué depender. No teníamos turismo, no teníamos pesca, no teníamos comida, no teníamos cómo subsistir. La estábamos pasando extremadamente mal. Cuando cambiaron las autoridades, pues las cosas vinieron floreciendo. Se inauguró un puerto turístico. Ahí no veis, se le construyó el puerto de pesca a los pescadores. Empezaron a llegar más turistas y hemos ido saliendo hacia adelante poco a poco. Sentimos el cambio. Sentimos el renacer de Puerto Plata. No entiendo cómo hay gente que tiene esa cachaza de hablarle a hombres serios, sabiendo que son bandidos. Porque Dani es un bandido. Una vez sobrevolamos juntos. Dani andaba con Gómez Díaz en su helicóptero y yo andaba en el mío. Y nosotros nos encontramos en San Juan, en la finca de Eduardito, del Príncipe. ¿Sabes quién es Eduardito? El que trabajaba conmigo. Sí, señor. Claro, y después Dani se quedó conmigo y sobrevolamos de ahí, de San Juan. Bajamos a Lliapiña, él conmigo. Yo me recuerdo que yo iba ese día piloteando mi helicóptero, que él ni siquiera sabía que yo era piloto. Y me dijo, oh, coño, me sorprendo porque él ve que el capitán que trabajaba conmigo, que era piloto, se monta atrás y dice, ¿y quién es Eduardito? Yo, soy yo el que va a tripular, ¿qué pasa? O sea, entonces él se sorprendió cuando me ve que entonces voy a Lliapiña y de ahí entonces salgo de Lliapiña y bajo a Barahona. De Barahona fuimos a Jimaní para ver lo del lago Enriquillo cuando pasó la catástrofe. Sí, señor. Y él, de encima de mi helicóptero, grabó todo eso. Entonces de ahí volví, regresé a la capital, yo mismo piloteando y aterricé en el hotel Santo Domingo, que ahí era que yo tenía una suya ahí alquilada. Y ahí entré y él entró incluso a esa habitación, se lavó la cara y en el carro mío fue que yo lo mandé a su casa con el chofer mío y me quedé ahí en ese hotel durmiendo, que andaba con una novia esa noche. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, para hablarle con exactitud, comando, 2002-2003, uno de esos dos años. ¿Cuándo te estaba en el mundo del narcotráfico todavía? Pero claro, 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 sí, señor. Él está montando una campaña de descrédito, asesinando mi moral, usándola usted, asesinando mi moral para que crea pánico. Si usted quiere deshártelo a él y dígale, si él no almorzó conmigo en mi finca, en San Juan de la Maguana, si no se montó conmigo y sobrevolamos en mi helicóptero, en San Juan de la Maguana, viajando a él y a Piña, y luego a Barahona, y de Barahona a Jimaní, de Jimaní a Santo Domingo. Usted tiene herramienta, dele, y yo estoy ahí, yo estoy aquí, a mí no se me aprieta el pecho. ¿Sabes qué no? Bueno, pues quiere hacer... Con gente fresca, así de doble moral, yo le saco el mocho. Él quiere hacerme daño. Y por usted lo hago, y por usted lo hago, Juan, por lo que sepa. Yo lo sé. Y solo demuestro. Él quiere hacerme daño con usted, porque yo lo que, como periodista, yo lo entrevisté. Además, cuando yo lo entrevisté a usted, ya usted no era narco, hermano. Ya usted era un hombre retirado y que apulgó pena. Claro, claro, mi señor. Y además, el hecho que yo lo entrevista a usted no significa que yo soy vocero de usted. Además, yo no soy vocero de nada. Ni de Luis, que es el presidente, soy yo vocero. No, pregúntale a alguien, amigo de... Es más, comando, mire. Usted, denme un número de Estados Unidos, pero hace una llamada directamente con Eduardo, el príncipe. Ustedes escuchan. Me hice a Pueblo Corpe, bailarín. Mi sueño era tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendía a lavar colchones, piso, alfombras. Por la pandemia, la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera. Tenía calcoma. Cuando llovía, se mojaba todo. El limpie vino y me ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana, los sueños se hacen realidad, tocando puertas. Vi que por una mujer bombera se salvaron dos niños. Entonces, ahí empezó el yo querer ser bombera. Yo soy de la que digo que eso no se toma de que de la noche a la mañana, sino que uno nace con ese don de querer ayudar. La casa estaba en una situación fea, que no se la deseamos a nadie. No tenía no baño, los cines estaban de un lado despegado, todas las tablas. La mayoría de todos estaban en el suelo. Me llamaron de mi bed y me dijeron que me iban a hacer mi hogar. Ahí empezó mi felicidad, ahí empezó todo. Cuando yo vi que ellos llegaron y vinieron, empezaron a medir y eso. Yo nunca me imaginaba que yo iba a tener mi hogar así. Dios nunca llega tarde, Dios llega cuando tienes que llegar. Continuamos con la interesante entrevista que le estamos realizando al director de Migración, Enrique García, con quien estamos abordando todos los temas migratorios, marítimo, terrestre y también aéreo, porque de eso se trata esta dirección de migración. Mantener los controles, garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano en materia de migración. Quien entra, quien sale del territorio dominicano. Hay algo que ha impactado mucho, que ha intranquilizado incluso a una gran mayoría de la sociedad dominicana y es lo que se ha denunciado o revelado que los haitianos vienen construyendo un canal para conectarse al río Masacre y desviar el río hacia territorio haitiano. Bueno, ¿quién mejor que Enrique García, director de Migración, para aclararnos y decir qué es lo que se ha dado con esta problemática? ¿Quién mejor que Enrique García? El canciller. El canciller. Claro, porque... Mira, se va a dar un asunto diplomático. Es un asunto diplomático. Claro, claro. Nosotros tenemos una realidad, que yo lo digo. Cuando usted tiene un vecino que compró la casa y no tiene intención de venderla. Ni mudarse. Ni mudarse de esa casa. ¿Qué hay que hacer? Usted tiene que convivir con ese vecino lo mejor posible. Eso es verdad. La República de Haití es nuestro vecino y no se va a mudar de ahí. Cuando suceda un impasse como este, la diplomacia tiene que entrar. No es la guardia, no es la policía, es la diplomacia. Para que esto llegue a feliz término. ¿Qué esto quiere decir? Que ambos representantes diplomáticos de ambos países deben sentarse y armonizar la situación. Y armonizar y buscar la solución diplomática de ese impasse. No es que yo tengo la razón, no que la tienes tú, no, no. Vamos a buscar un punto de advenimiento. Vamos a ver qué es lo que ustedes quieren. Qué es lo que necesitan. Yo cedo un chín, tú cedo un poquito, llegamos a un punto medio y vamos a hacerlo así de esta forma. La diplomacia tiene que imperar en este caso, Salvador. Y no es una imprudencia de nuestros hermanos haitianos, porque así hay que decirlo, Enrique, empezar a construir un canal para conectarse de nuestros ríos sin la previa autorización o colaboración de este país. Mira, yo hice una maestría en diplomacia. Y si digo que sí, que fue una imprudencia, estoy actuando mal. Yo te reitero, en el marco diplomático, tienen que sentarse los dos países. Y no vamos a buscar quién es culpable ni quién es imprudente, sino vamos a buscar la solución del problema, que es lo que nos conviene a ambos países. No busquemos culpables. Ellos lo están haciendo. Que esté bien, que esté mal, no vamos a decir que está bien y está mal. Vamos a buscar la solución de ese problema. Porque a ninguno de los dos países le conviene abrirse un frente con el otro. Nosotros ni queremos pelear con Haití, ni nos conviene pelear con el vecino, ni ellos tampoco con nosotros. Pero si hay que resolverlo, porque esto pudiera desencadenar un enfrentamiento. Y no podemos dejar que sean los ciudadanos de ambos países que lo resuelvan. Que lo resuelvan. Porque ahí sí viene el problema, el enfrentamiento, como tú dices. Ya. Porque ya incluso vi en estos días un autobús que fueron hasta la frontera. Tengo las imágenes de esas para presentártelas. Ah, bueno. Vamos a ver, vamos a ver exactamente. Usted se mantiene bien actualizado. Usted es periodista que no pierde tiempo. Usted me conoce. Se mantiene siempre al pie de cañón. Con la noticia. Hay que hilar fino. Sí, hilarito fino. Decirlo que otra calle y sin corta pisa. Y sin corta pisa. Vamos a ver este video de una reacción que se dio el fin de semana pasada. De todos los que estamos aquí. Respetuoso a la patria dominicana. Mira. Aquí estamos viendo una reacción de una parte de la sociedad, movimientos civiles, protestantes, que están irritados, molestos, por esta, vamos a llamar la conspiración contra nuestro territorio. Y quiero aprovechar la presencia de Enrique García para precisar o traer a colación un acontecimiento histórico que se escenificó en la República Dominicana en el año de 1937. El presidente Rafael Leónis de Astrujillo, de República Dominicana, y el presidente de Haití, el señor Vicente, en el año de 1936 se sentaron en la mesa del diálogo. Lo que está planteando el director de inmigración, Enrique García, que los ambos cancilleres se sienten y busquen una solución a esta situación. Bueno, pues, se reúne Vicente y el presidente Trujillo en 1936. La reunión fue allá en la frontera, precisamente. Y allí animaron a pereza, aclararon la situación, el robo de las vacas, o rece, como también se le dice, la invasión de los terrenos por parte de los haitianos ilegales hacia la República Dominicana, firman el pacto muy conocido, que fue firmado en 1929, precisamente por el presidente Horacio Vázquez, y allí se anuncia ante el país y el mundo, o al país y el mundo, que el conflicto migratorio República Dominicana-Aití quedaba resuelto y que era cosa del pasado a partir de ese momento. ¿Y qué pasó? Y gracias, Enrique, por permitirme retrotraer la historia, porque la conozco, no la he vivido, pero sí la he leído como joven profesional. ¿Y qué pasó después de 1936? Después que se anuncia con bombos y plastillos, que se animaron a pereza y que el problema migratorio dominico-haitiano estaba resuelto. O que un año después se escenificó aquel acontecimiento histórico que ha marcado un antes y después en las relaciones diplomáticas de la República Dominicana-Aití. La matanza de 1937. Muertos que todavía lo están contando. Fuimos condenados a pagar 700 mil dólares como indemnización a los hermanos haitianos, pero los haitianos que fueron muertos porque se les cortó la cabeza y se les fusiló, no se puede recobrar ni tampoco justificar con 700 mil dólares de multa que fue la sanción que se le puso a la República Dominicana. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que estamos a tiempo, evitemos situaciones y estoy de acuerdo con el director de migración. Claro que sí, los cancilleres, los diplomáticos deben sentarse en la mesa del diálogo y ver cómo solucionan esta situación. Que no tenga el pueblo dominicano que movilizarse para exigir el respeto a nuestro territorio y también a nuestro río histórico, el masacre. O ellos están buscando, los haitianos, que le hagamos cruzar nueva vez el masacre a pie. El que no entienda lo que estoy diciendo, que busque la historia y la lea. Es decir que situaciones como esta hay que tratar de evitarla. Y nosotros estamos de acuerdo. Y por eso saludo a la decisión del director de migración, Enrique García, que dice, esto es algo diplomático y hay que resolverlo en la diplomacia. Entonces, esta reacción, Enrique, ¿cómo tú la calificas? Mira, tú sabes que... ¿Cómo se puede evitar que se sigan levantando otros sectores? Tú sabes que el tema haitiano levanta pasiones. Claro que sí. Es una ala de nacionalista que levanta este tema de pasiones.